El video de la foto El video de la foto Ya lo sé yo Puro por video La foto si lo ero por video Esta ahí por si yo la paro ya Esta seguro Mira la luz que esta Este rayo que le sale en la cara Es un pedo de una paga ¡Chuuuuuuuuuuu! Ya remando Como ir Serio Ya remando Vamos a chocar Y así comienza nuestra mañana A las 4 y 30 de la mañana El camino vamos a pararnos Para nuestro trip de hoy A Lominitos Hoy en prueba de fuego tenemos Un nuevo reto en el trip del día Y es tomar la salida del sol Desde Palomino Y es por eso que estamos desde las 4 y 30 de la mañana En la Marina Puerto Chico Para captar este precioso momento ¡Chicos llegaron! En la Marina Puerto Chico ¡Chicos llegaron! ¡Chicos llegaron! ¡Chicos llegaron! ¡Chicos llegaron! ¡Suscríbete! 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 Tenemos visitas por las tardes, 4 horas, 6 horas. Tenemos la isla de Vieques, la isla de Culebra, las islas circundantes aquí, y Caco, donde estamos ahora en Palomino. O sea que las personas que estén interesadas, si quieren ir a Palominito y Caco y pueden hacer como un paquete, ¿tú les ajustas los lugares de visita? Sí, esto es un catamarán VIP. Nosotros tenemos un paquete que se llama Sleeping with the Stars, de dormir en el catamarán. En la isla de Palomino, Sena, tenemos las estrellas, vino. Eso es espectacular, porque es que nada más me imaginen si son ustedes una noche romántica. Ustedes si quieren acumular puertas con su pareja. A bordo de un catamarán, viendo las estrellas, con una cupita de vino, ¿qué mejor que eso? Súper cómodo, tenemos unas hamacas que le ponemos en la parte del frente. Ustedes van a ver yo mismo. Donde ustedes pueden disfrutar, donde verdaderamente un atardecer navegando no tiene otra forma de disfrutarse. Y ustedes han visto aquí un poco de lo bien que la pasamos con César, así que si ustedes quieren pasar un día, una noche, una tarde espectacular con César, César, ¿dónde se pueden comunicar contigo? Pues esto es bien fácil, www.sailingsongcharters.com y al teléfono 787-307-1690. Y ustedes pendientes a prueba de fuego, porque si ustedes se creen que esta es la única aventura que vamos a tener con César, están bien equivocados, porque ahora yo quiero hacer todas esas actividades que tú me dijiste, César, así que vamos a hacer. Así que ya estamos listos para hacerlas, en el día de hoy comenzamos. Y yo quiero ver dónde están los chicos, porque ellos como que se me perdieron. Pues lo puedes ver en el agua. Ella quiere que yo la toque, que la lleve en un esquino y la provoque, yeah, yeah. Ella se suelta en verla, tiene ganas de bailar, no le importa que la mire, está loca conmigo. Me dice, do you need me? Do you think I'm protected? Do I make you feel like cheated? I'm like, no, not really cause, oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I meet her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I meet her. She runs like a model, she grants my wishes like a genie in a bottle, yeah, yeah. Ella se suelta en verla, tiene ganas de bailar, no le importa que la mire, está loca conmigo. La miro sin parar, ya no puedo disimular, tiene todo lo que a mí me gusta, esa cara, ese pelo me tiene mal y no quiero irme sin... Uy, esto es prueba de fuego y estamos hoy en palominitos, digo, lo que resta de palominitos. Estamos hoy disfrutando del catamarán Sony en un ambiente super cool, con gente muy buena, así que vamos a pasarla bien como siempre nos gusta hacer a nosotros. Y nos encontramos aquí con el dueño de Sony catamarán, él es el Captain Cesar Hammersmith. ¿Cómo estamos Cesar? ¿Cómo está Don Jacob? Aquí en la isla de Palominitos, aprovechando este amanecer que verdaderamente es una joya para todos nosotros. Es un beneficio estar aquí y disfrutar el día. Usualmente traes a tus clientes aquí, los llevas a Palominos, ¿cómo usualmente haces con tus clientes que vienen a visitar mi catamarán? Con esta rutina, usualmente comenzamos en Palominitos, donde estamos ahora, y en la parte de atrás de nosotros tenemos a Palominos. Ustedes pueden ver atrás la cantidad de espacios que hay, playas también privadas para playas públicas. Y hay mucha embarcación local, embarcación de las islas británicas y locales y islas americanas. Tremendo, tremendo, eso está muy bueno Cesar. Así que vamos a seguir disfrutando de este maravilloso día, de verdad, gracias por tenernos aquí. Estamos a su orden, sailing for charter, salado de siempre. Bueno, ven acá, y Minero vino a las anfitriones de hoy. Se quedó allá. ¡Minero! ¿Qué pasó? Seguí ya. Bueno, ya se nos acabó el trip de hoy y si ustedes quieren saber cuál va a ser nuestra próxima aventura, tienen que estar pendientes de nuestra página para que se entreguen, chicos. Eso es así. Así que nos vemos a la próxima. ¡Prueba de fuego! ¡Gracias!